Hoy vamos a hablar sobre ecología, principalmente pensado desde el arte contemporáneo, desde experiencias particulares, intentando establecer o reponer ciertos vínculos o diálogos entre el ambiente, el entorno, los distintos ecosistemas, dentro de esos ecosistemas, por qué no el ecosistema artístico, y dar cuenta de cierta pauta dinámica, cierta pauta cambiante, todo tipo de interacciones en estos campos generan impactos también en otros ámbitos, como son económicos, políticos, culturales, bueno, sociales, por supuesto, y es probable que la naturaleza en verdad sea una sola, y lo que vaya cambiando en esta percepción es la manera de abordarla. La pregunta acerca de quién define la naturaleza, tal vez la cultura, Bueno, vamos a ir viendo distintos ejemplos concretos de cómo el arte puede ser un escenario de reflexión, un espacio de experimentación y también de pensamiento, a través de distintos acercamientos prácticos a lo que podríamos llamar las ecologías contemporáneas desde el arte. Y en ese sentido, el recorte que les voy a compartir hoy es muy personal, muy subjetivo, este es un tema, como muchos otros que venimos viendo, muy vasto, con muchísimas opciones y alternativas, ideas y pensamientos y obras para mostrar, así que va a haber una injusticia, porque en esta hora no vamos a poder abarcarlo todo, pero sí me esmeré para poder compartirlo lo más posible. Bueno, dicho todo esto, quiero empezar con esta experiencia de este festival, 48 grados Celsius Public Art Ecology, Público Arte Ecología, esto forma parte como de la plataforma de los festivales de arte, y particularmente fue el primer festival público de arte y ecología a gran escala en la India. Esto fue un festival que duró nueve días, en el año 2008, en los cuales se intentaba abordar justamente estos tres conceptos que aparecen en el nombre, el arte, la ecología y el espacio público, a través de obras de artistas de todo el mundo, también artistas locales, artistas indios, y mediante obras del tipo site-specific, obras hechas específicamente para los espacios, obras que interrogaban el entorno complejo de la ciudad de Delhi. Hasta acá, bueno, un formato bastante parecido a muchos otros tipos de festivales, que los hay de toda clase, así también como otros eventos del mundo del arte, vamos a ver algunos ejemplos hoy de Documenta Kassel, que es como este otro grandísimo encuentro cada cinco años, que tiene lugar en la ciudad de Kassel en Alemania, donde también el espacio público tiene un lugar particular. Pero, en este caso, quería traer este ejemplo distinto, teniendo en cuenta que la ciudad de Delhi es la segunda ciudad más poblada del mundo, y el propósito del festival era explorar una visión alternativa de la ciudad, con esta especie de aspiración de pertenecer y de participar en la propia ciudad. Todo lo que fue el marco organizativo de este festival estuvo integrado por dos naciones, y tenía como un enfoque transcultural, fue encargado por el Goethe Institut de New Delhi, por una empresa de cooperación internacional para el desarrollo sostenible, que ahora se llama en siglas GIZ, por si les interesa investigar, y además contó con el apoyo del gobierno de Delhi, organizaciones no gubernamentales ambientalistas, Delhi Greens, Embajada de Noruega, el Swiss Arts Council, Proelvetia, la Fundación Japonesa, distintos organismos, como un tipo de gestión que suele acontecer en esta clase de festivales, como colaboraciones entre distintos ámbitos. Y en esta hoja virtual, les traigo esta pequeña cita para abrir el juego, que dice lo siguiente, ¿cómo puede un discurso de élite de lo contemporáneo, arte globalizado, sin duda autorreflexivo y crítico, así como potencialmente transgresor, ser emplazado en el espacio público? Y a pesar del potencial crítico y creativo, este tipo de eventos del arte también corren el riesgo de convertir, tanto al arte como al espacio urbano, en una estrategia didáctica que muchas veces sirve a las agendas de temas económicos o políticos. Si bien en este ejemplo, este festival, subraya la idea de una ciudad inclusiva, abierta para todos los ciudadanos, suele haber en los eventos del mundo del arte, aún por las causas más nobles, una jerarquización en las formas artísticas, sobre todo en el espacio público, en las cuales las formas de arte callejero, o llamémoslo vernáculo, tienden a ser marginadas o descartadas como ingenuas, o como faltas de sentido crítico, distinguiendo ahí estas intervenciones que vienen a ser, por un lado, como más populares de los espacios públicos seculares, como son las ferias, las procesiones religiosas, o cualquier otro tipo de performance, de estas propuestas, que son un poco la herencia del cubo blanco. Creo que para cualquier artista, acostumbrado a circular en el mundo del arte más hegemónico, el formato del cubo blanco sigue siendo un poco como la base de las propuestas, y romper ese pensamiento para poder, sí, entrar en el espacio público, vincularse con la naturaleza de otra manera, bueno, implica en muchos casos un proceso distinto. El espacio público no es lineal ni unidimensional, y este tipo de festivales lo que proponen son lentes útiles a través del cual observar ese tejido del espacio público, cuando artistas, cuando activistas, cuando distintos públicos acceden a él, y en ese acceso también lo configuran, lo cuestionan, y podrían hasta estar imaginando un futuro. Hay una especie de efecto lupa, excavar historias que de otro modo tal vez permanecen en silencio, olvidadas o bien reprimidas. En este caso estamos viendo esta obra, este gran gesto que hace este artista, Krish Naraj, Chonat, indio, que veíamos en la primera diapositiva, que es una respuesta a la rápida expansión urbana y remodelación de Delhi en los últimos años. El trabajo de Chonat involucra un árbol arrancado que cuelga de una grúa sobre el pasto de una construcción colonial, en una de las principales calles de Delhi, que es la Baracamba Road. El árbol muerto, que era un símbolo de cientos de miles de árboles que se han eliminado de las calles de Delhi para dar paso a construcciones y a proyectos inmobiliarios de edificios de alta densidad, se vuelve en esta obra un ícono que viene a tematizar un poco la deforestación urbana, de una manera como muy clara y muy directa. Desde el año 2000, se han talado en Delhi alrededor de 200.000 árboles para dar paso a construcciones residenciales y construcciones comerciales de calles, de metro, en la ciudad de Delhi. Lo que plantea de alguna manera o de cierto modo el artista es la operación de desarraigo, dislocación y reasentamiento. Esa operación también la podemos aplicar a las personas que son reubicadas frente a los proyectos de construcción o de urbanización. No solamente sucede a nivel naturaleza flora, pero también a nivel persona. En este caso, esa representación del árbol que cuelga puede ser incluso equivalente a una persona y de ese dispositivo de la grúa. El festival se llama 48 grados Celsius Art, Public y Ecology. Lo tengo en la otra diapositiva, a ver si pasa, así lo podés ver. Public Art Ecology, festival 48 grados Celsius. Bueno, otro ejemplo de este festival es la obra, la instalación fotográfica del artista también indio, Rabi Agarwal. La propuesta se llama Extinct, de Extinguido. Y se trata de un estudio de caso muy interesante para la exploración de cómo las instituciones gubernamentales hoy en día regulan el espacio y en cierto sentido también los imaginarios de las identidades nacionales. Especialmente en este caso dirigido a la fauna y a la extinción de especies y la subsiguiente taxidermia y este proceso espantoso de disecación de animales con fines científicos pero que hablan justamente de una pérdida de una relación con la vida y con la muerte bastante extraña. Rabi Agarwal es un artista que es activista ambiental, es fotógrafo, documental, es curador y trabaja acá con estos tres buitres que vemos en la imagen fotográfica de la instalación que fueron los tres últimos buitres restantes de la ciudad de Delhi disecados y preservados en el Museo de Historia Natural cerca del Connacht Place. Desde su erradicación de la ciudad se debió en base a la presencia de diclofenaco que tenían en los cuerpos de estos animales que los buitres se utilizaban como productores de leche y debido a esa detección del diclofenaco se decide terminar de extinguir la especie. Entonces volverlo de alguna manera a curiosidades disecadas que operan y funcionan dentro del universo del Museo de Ciencias Naturales. Alguna vez estos buitres que por un lado son animales dóciles y son inofensivos pero habitan en un registro de construcción cultural una asociación con la muerte, con los cadáveres, con la putrefracción, tensionan con las nociones de higiene y estética de una clase dominante y finalmente terminan bajo el exterminio, lo cual es terrible. Por lo tanto, lo que hace el artista es recuperar un poco esta investigación y hacer una crítica a la retórica capitalista, nacionalista del progreso y del desarrollo a través de la figura de esta ave de rapiña, osificada, que de alguna manera también está reflejando un estado de la naturaleza. Cualquier reflejo de un estado de la naturaleza también es un reflejo del estado de la civilización. Por lo tanto, esa ambivalencia del progreso es también una forma, tiene la forma, por un lado, evolutiva o bien destructiva del cambio urbano. ¿Qué se pierde con el progreso del desarrollo urbano? Aquí hay una respuesta. ¿Es esta una evolución natural? Podríamos preguntarnos. Bueno, interrogantes que surgen a partir de esta instalación fotográfica del artista indio. Y desde un pensamiento más contemporáneo en el arte, en muchos casos, aparece una crítica a los modos de pensar, una reflexión más filosófica y un vuelco que tiende a intentar superar el antropocentrismo. Una comprensión del mundo y de la realidad que aspira a ser, esperemos, igualmente similar a una red, ya lo tenemos en un montón de dinámicas que atraviesan nuestra vida, pero en este contexto recupero cierta idea de la académica estadounidense Donna Hathaway, siempre muy lúcida, cuando habla acerca de la tarea ética y de la tarea práctica de remundializar, remundializar, repensar y reconcebir tanto los paisajes, las tecnologías, las especies, sin caer en adoptar una premisa consoladora del excepcionalismo humano, como si nosotros fuéramos la especie más sabia, seguramente no. y en esta línea me parecía importante traer una experiencia que podríamos decir protoecológica y es el caso del land art, cuando hablamos de ecología en las artes hay muchas referencias y hay una marca muy clara que inevitablemente nos lleva a hablar brevemente sobre el land art de finales de los años 60 y de los años 70 que, bueno, este gran movimiento que en su propio concepto y en su propia terminología tiene el concepto de la tierra, sí, land por tierra, art por arte y tengamos en cuenta que durante miles de años la superficie de la tierra ha sido grabada, ha sido dibujada, ha sido construida por la arquitectura, la escultura, el paisajismo, mediante la superposición continua de signos culturales vinculados muchas veces con sistemas de signos naturales originarios, entonces la tierra de los artistas del land art es una tierra que se esculpe, es una tierra que se dibuja, que se recorta, es una tierra que está al frente, que se excava, que de alguna manera se vive y también se recorre. Para hacer brevemente una referencia contextual, el land art surge en los años 60 en Estados Unidos, que en ese momento era el epicentro de la economía neoliberal, y que estaba atravesando una crisis emergente de la sociedad de consumo. Tengamos en cuenta que estamos en la posguerra, que estamos en plena guerra fría, y que hay a nivel cultural, artístico y filosófico, pero principalmente artístico, un agotamiento de las teorías artísticas, y además un borramiento de los límites entre las disciplinas, es decir, los artistas se preguntan luego de la Segunda Guerra qué formular, qué crear después de esto. En esa época, ya en los años 70, va a ser en el campo de la escultura el ámbito en el cual se replantea a fondo todas estas disyuntivas y estos binomios entre el campo y la ciudad, la naturaleza y la humanidad, la experiencia y el conocimiento, todos estos tópicos que son viejos pero también eran en ese momento modernos. Tres aspectos fundamentales para tener en cuenta con respecto al land art, por un lado la utilización de los fenómenos naturales como material estético. En segundo lugar, el redescubrimiento de la dimensión horizontal de las grandes llanuras americanas, porque estas obras tienen la particularidad de estar emplazadas o más bien de hacerse o gestarse en espacios periféricos, desiertos, grandes llanuras, sitios alejados y lo menos intervenidos por la humanidad. Justamente ese es el tercer aspecto fundamental, el emplazamiento que tiene cierta inaccesibilidad por estar en esas situaciones geográficas alejadas alejadas a las grandes urbes. Y estamos viendo acá la obra icónica de Robert Smithson, que Robert Smithson no se hacía llamar un ecólogo, ni mucho menos, tenía más bien una visión bastante pesimista sobre esta idea del ecólogo idealista, pero Smithson tenía una visión en este sentido en la cual él creía que no había forma de detener los procesos caóticos de la naturaleza o su aparente mejora en términos de civilización y toma de conciencia. Sin embargo, en estas obras aparecen las bases de lo que luego sí va a inspirar tal vez a otros artistas más optimistas, pero no pasa por ahí la cuestión tampoco, pero quería detenerme un momento en esta imagen que estamos viendo. Lo que vemos acá es un gran espigón en forma de espiral que está como en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto se encuentra en la orilla norte del Great Salt Lake, en el desierto del estado de Utah en Estados Unidos. Se trata de obras que están expuestas a las condiciones ambientales, sumergidas en el agua, al descubierto, porque el lago se va retrayendo según la época y el movimiento de los ríos, el desgaste, la reconfiguración, el dejar huellas y todo deviniendo también en ese sentido como una gran ruina. Fíjense en esta imagen cómo está la misma pieza con el lago retirado. Aparece entonces la idea del tiempo, esta concepción que puede ser bien arqueológica, que tiene que ver con vestigios prehistóricos o históricos, o bien biológica también, el deterioro propio de esta exposición de fenómenos naturales. La espiral que vemos a nivel iconográfico podemos generarle una vinculación mítica entre el lago el Great Salt y el Océano Pacífico mediante un túnel que remite al momento en el cual la Tierra tenía un solo océano y un solo continente. Además de que podríamos incluso suponer a la espiral en su dimensión sagrada. la relación con el lugar esto que decía de los espacios inaccesibles pero también del lugar o del no lugar en cuanto a la intervención hay una decisión de localizarse por fuera del marco de consumo y en el anonimato del desierto y esto se debe a la idea de que el espacio no está para ser representado sino para ser experimentado y esto es una idea fundamental. La escala aparece también como un elemento importantísimo porque la naturaleza viene a ser como ese enorme lienzo para dar lugar a un gesto sobre el paisaje que tiene algo del accidente geográfico también a nivel de realización y a nivel visual el espectador se vuelve parte de este proyecto que es un proyecto trayecto y hay inclusive una suerte de espacio mental activado para realizar una propia experiencia que nunca va a lograr poseer aquello que quiere contemplar porque el lugar del espectador en este tipo de obras a esta escala es también bastante periférico o tiene un punto de vista como muy disgregado de una visión más completa entonces ahí es donde aparece la fotografía como esa cámara de registro a través de la cual podemos captar de manera mucho más precisa el espacio y las transformaciones esta obra de Robert Smithson fue donada a la fundación DIA Art Foundation por la viuda de Robert Smithson la artista Nancy Holtz artista del Land Art y es justamente la DIA Art Foundation quien realiza las fotografías aéreas dos veces al año para documentar los cambios de la pieza a lo largo del tiempo y también la institución que regula las visitas del público que quiera acercarse a este espacio hay algo fundamental que aparece fuertemente con el movimiento del Land Art y ahora estamos en un ejemplo mucho más cercano una obra de Klaus Littmann del año 2019 pero que trae de nuevo esta situación con respecto al espectador y a la exhibición y al arte contemporáneo que está suponiendo ya un sujeto que da un sentido como mucho más semántico a la obra un sujeto que encuentra sus propios significados y en ese sentido añade una propia riqueza interpretativa además de que el arte no se basa únicamente en un pensamiento centrado en el sujeto sino que existe todo un ritual alrededor de la exposición que también obviamente hace sentido Klaus Littmann es un artista sueco que realiza esta obra que se llama For Forest para la selva o bueno sí selva no bosque parece más un bosque pero bueno y emplaza en el estadio de fútbol de Klagenfurt en Austria un bosque nativo compuesto por 300 árboles claro For Forest está pensado como yo dije selva pero bueno podría ser también bosque porque efectivamente es un bosque lo que viene un poco a plantear acá el artista con esta instalación o más bien la instalación per se tiene que ver con un cuestionamiento sobre la percepción de la naturaleza y de su futuro ¿sí? es casi una advertencia de que quizás algún día solo sea posible disfrutar de la naturaleza en sitios especiales para este fin de la misma manera que sucede con los animales en el zoológico acá vemos otra imagen desde el punto de vista más fuerte todavía más angustiante todavía ¿no? empatizando con ese lugar de espectadores y de otros y esta instalación del artista fue inspirada por el dibujo que vemos acá en la pantalla del arquitecto del arquitecto Max Feintner que de los años 70 o sea él tardó 30 años en desarrollar esta idea tal cual vemos en la imagen y siguiendo la línea de las instalaciones conceptuales en este caso más bien científicas les traigo esta instalación de Mark Dion este artista estadounidense característico más bien por sus obras en las cuales genera también instalaciones de botiquines gabinetes mesas llenas de objetos es como una especie de coleccionista de objetos siempre atravesado por un discurso una sensibilidad también científica y en este caso lo que hace el artista es llevar al espacio del museo una cicuta occidental es decir una especie herbácea bienal es de la familia de las apiases es un árbol que había caído en las afueras de Seattle en el año 1996 y que tenía 18 metros de largo o sea realmente muy grande y viene a emplazarse en este espacio a modo de un tronco nodriza adentro de un invernadero de 24 metros ¿qué es un tronco nodriza? es un árbol caído que proporciona un nicho ecológico a las plantas en la medida en que se descompone es decir podríamos inclusive inducir que en el árbol habita un sistema de arte que está compuesto por bacterias hongos insectos plantas líquenes etcétera y que para el espectador ahí en la cuestión más escénica es posible ver más en detalle gracias a unas lupas que los visitantes pueden acceder en el espacio del museo para acercarse a esta pieza ¿qué tenemos entonces acá? una dicotomía un árbol muerto con un sistema vivo recontextualizado inclusive Mark Dion en una entrevista él dice él hace más bien como una analogía una referencia con un ataúd como de la bella durmiente dice en una entrevista en él dice bueno esto es una especie de ataúd un invernadero que estamos construyendo alrededor de una situación en la cual aparece esta relación vida-muerte y que cuenta en este caso con un sistema de soporte vital muy complejo que lo que hace es mejorar el aire del recinto la humedad el agua el suelo para que pueda seguir funcionando este sistema casi un memento mori inclusive podríamos hasta hacer un paralelismo con una persona en un hospital con un tubo de oxígeno hay una situación de angustia o de inclusive no sé terror en la cual sin embargo juega sobre cierto fracaso tematiza incluso la idea del fracaso en tanto que no existe una esperanza o un futuro positivo y más bien positivo como reproductivo hacia adelante a nivel ecológico porque sobre este árbol es imposible que se construya una próxima generación de bosques hay un tironeo una suerte como de acción forzada en este recontextualizar ese árbol en ese espacio intervenido y sostenido por tecnología que vuelve a la cuestión artística como un modelo experimental entonces la naturaleza aparece como un proceso es decir no se trata realmente del árbol el árbol puede ser como la gran estrella sino que se trata más bien de lo que está pasando en el árbol de lo que le está pasando del proceso de descomposición y en esta línea de repensar el árbol el tronco la traslación les traigo este ejemplo esta obra de mi querido Juan Sorrentino que se emplaza en un espacio muy particular que es el otro lado del ejemplo anterior el monte nativo este es un ejemplo más cercano porque Juan es un artista de Argentina del Chaco en el cual en esta obra en particular que se llama Desmonte presenta dos troncos que se encuentran enlazados por un cable de acero enganchados de esa gran escultura o estructura más bien de hierro con un motor arriba como pueden ver en la imagen que genera un movimiento intermitente entre los troncos controlado por un microprocesador ¿cuál es la secuencia o la lógica de estos movimientos? bien una relación entre el movimiento y la pausa en el medio de la acción entonces lo que se plantea en esta instalación es un ascenso y descenso de esos fragmentos de tronco fragmentos de cuerpo de nuevo muerte en cierto sentido por este cable de acero que va reconfigurando cada vez que se detiene la estructura y la composición de la imagen de lo que vemos en términos escultóricos y yo les decía recién que esta obra estaba contextualizada en un lugar muy particular porque la instalación sucedía en simultáneo a otras cinco instalaciones sonoras complementarias cada una de las cuales proponía una especificidad una visión escultórica distinta y también una propuesta de sonido distinta funcionando las cinco como un gran ensamble en las cuales cada pieza de alguna manera personificaba algo en especial de ese espectro sonoro bien una armonía o el ruido o frecuencias bajas esa acción en simultaneidad va a generar también cierta conciencia de red y dentro de esa lógica de ensamble el sonido particular que tenía esto en movimiento venía a marcar más bien una secuencia rítmica dentro de ese ensamble con las otras piezas acá podemos ver unos fotogramas del video en el cual se puede ver la secuencia completa que está el link ahí y me parecía importante también señalar esto esta pieza habla sobre el desmonte lo evidencia en su misma mención pero habla también sobre la caída les decía recién el tronco como cuerpo manipulado de nuevo aparece acá cierta relación de tensión o de juego de fuerzas incluso entre lo natural y lo industrial y de este lado lo mecánico en este caso hay una de esas dos fuerzas que viene a ser la del tronco que ha sido silenciada o más bien anulada pero no por ello no podemos encontrar en ese pequeño fragmento de árbol un ejemplo de otros muchos árboles que tal vez aún ojalá no hayan sido desmontados acá tenemos una instalación también del tipo efímera o con un tiempo circunscripto hoy en ese mismo espacio existen únicamente ruinas hay un proceso de degradación y de transformación infinita como veríamos desde la herencia del land art y lo que les contaba recién que también atenta sobre este tipo de obras que tienen la particularidad de estar emplazadas en territorio en monte nativo sabemos que el Chaco particularmente es la provincia argentina que posee el mayor índice de pobreza de toda la Argentina y que es víctima del modelo extraccionista del desmonte del monocultivo de la explotación de los quebrachos especialmente por las canineras que además contaminan los ríos todos factores de estrés que se manifiestan activos en el entorno es por eso que esta pieza en particular y ahora vamos a ver un ejemplo distinto está emplazada en el marco de lo que es monte residencia que es un proyecto que protege el territorio a través de cierto accionar artístico vinculado con la crisis ambiental y la valoración de la tierra e incluso la construcción de alternativas desde el campo del arte y de la cultura y volviendo un poco a esta lógica del cubo blanco trasladando les mencionaba recién los quebrachos y en obra del mismo artista fíjense cómo se pueden desarrollar conceptos y cómo interviene y hace parte de la obra el emplazamiento de los mismos si bien esto no es la misma obra de la que veíamos recién hay una cierta idea que se transforma y que se sostiene y que tiene que ver con esos fragmentos de troncos que en este caso son quebrachos colorados quemados arrastrados por motores sobre esa pared en un desplazamiento en este caso de dos troncos cuerpos pero que tienen una lógica específica este desplazamiento constante de una punta a la otra fíjense cómo se ven las marcas en la pared de ese raspado de la madera quemada generando una trama y un residuo sutil sobre el suelo a lo que se le suma también como el sonido desgarrado del movimiento entonces aparece acá un poco el ejemplar a nivel flora del quebracho colorado oriundo de Sudamérica especialmente de la región que veíamos y que tenía también un gran valor y tiene para las industrias este sistema artificial al cual está sometido recuerda de nuevo esto que veíamos en el ejemplo de Mark de la mecánica animada de los motores que arrastran de la manipulación de la fricción y de lo que queda después de la ruina del polvo del grafito casi que esos troncos podrían ser unos lápices dibujando sobre la pared ¿no? una práctica que no es productiva pero que sí tiene dentro de sí una poesía muy bella y también en la misma medida una angustia y en ese caso quería venir un poco como a repensar de nuevo el espacio de la sala el espacio de la naturaleza no solamente en el ambiente abierto pero también en la recreación como un espacio el museo la galería para también tener un contacto distinto y una prueba distinta de ideas y acá estamos viendo una instalación del artista danés o la Furelia Song que repiensa justamente la institución museo la percepción del espacio y el cuerpo y construyen esta instalación lo que podríamos llamar paisajes interiores ¿sí? para ser transitada por un espectador esta instalación es necesario como atravesar distintas salas que van describiendo en ese recorrido una experiencia construida a partir de una naturaleza cultivada ¿sí? en ese cultivo aparece algo visible pero también aparece algo oculto y en esta imagen podemos ver un gran estanque que tiene la lenteja de agua que es esta planta acuática muy pequeña flotando en su superficie y que es posible cruzarla únicamente a través de una serie de pontones que son estos que están ahí dispuestos en el medio tenemos acá en la imagen de la derecha arriba la colección de troncos en los cuales brotaban los hongos shiitake tengamos ahí como en cuenta que cuando Hiroshima fue destruida por la bomba atómica en 1945 se dice que el primer ser vivo que emergió del paisaje destruido de ese paisaje destruido fue un hongo Matsutake bueno tema hongos es como otra clase especial sobre eso pero quería hacer el comentario en la imagen de la izquierda podemos ver un puente colgante que atravesaba la habitación con niebla y terminaba abruptamente en una pared en blanco con lo cual los visitantes cuando llegaban ahí estaban obligados a regresar por su ruta original hay algo de la experiencia y de la conciencia de experimentar todo ese trayecto este proyecto Olafur Oliasson lo concibe en colaboración con Günther Vogt que es un bueno muy respetado paisajista y arquitecto y de esa manera en colaboración con este paisajista él va creando esta secuencia de espacios llenos de materiales naturales en los cuales acabamos de ver en imágenes agua niebla madera hongos lentejas de agua tierra distintas experiencias sensoriales también texturas olores y un vínculo entre público y naturaleza como puesto en escena lo mismo sucede con esta instalación de Olafur Oliasson que creo que en algún otro encuentro hemos mencionado es un proyecto en colaboración que hace el artista junto con el geólogo Minik Rowsing y en esta imagen vemos la puesta en Londres en la ciudad de Londres en un momento en el que coincidía justamente con la conferencia sobre el cambio climático en Polonia sin embargo esta misma instalación el artista ya la había mostrado en Copenhagen y en París lo que busca visibilizar con estos enormes hielos son las consecuencias del cambio climático y lo hace justamente de una manera muy directa que es colocando grandes piezas de hielo glaciar en el exterior es decir extrae bloques de hielo de los deshielos de Groenlandia bloques que ya se hubieran separado de la capa de hielo derritiéndose en el océano y los lleva al espacio público y dejando también un poco acá vemos esta imagen donde hay de nuevo como interacción con personas espacio público lo que veíamos al principio la invitación sin duda es a abandonar el estatismo contemplativo para generar una casi coreografía en la expectación de esos hielos que ese mismo paseo va a introducir incluso en la visión más estética de la obra sentir como el hielo se derrite el efecto tangible una propuesta como muy proxémica con las personas justamente aparece ahí este querer despertar proximidad despertar la presencia la relevancia sabemos que muchas veces la distancia y la desconexión nos frenan y nos vuelven personas más pasivas y que en la medida en que estamos más despiertas podemos generar otro tipo de acciones acá vemos en esta seguidilla de imágenes la situación como con una dimensión temporal en el medio para llevar ahí esta lógica del derretimiento de los glaciares acá tenemos unas imágenes de todo lo que implica la producción de este tipo de instalaciones artísticas que obviamente están llenas de pasos burocráticos y de complejidades en este caso llevarse unos deshielos de Groenlandia a Europa y ya que entramos en el agua como elemento tenemos aquí una imagen de una instalación performática que también encarna el impacto del cambio climático de otra manera del artista Lars Jan él es escritor artista visual y también es director y fundador del early morning opera que es un laboratorio de arte y de performance que fusiona géneros cuyas obras exploran tecnologías emergentes audiencias en vivo bueno todo tipo de experiencias en estas instalaciones que vemos acá instalaciones escénicas lo que hace el artista es montar acuarios enormes habitados por artistas performers que exploran de alguna manera la evolución de la resistencia humana y el comportamiento habitual en el contexto de una supuesta catástrofe natural particularmente podríamos decir que a partir de la lente del diluvio mítico o del diluvio contemporáneo venidero acá vemos otros fotogramas otras fotografías de esta instalación el proyecto directamente lo que va haciendo es conectar las acciones cotidianas de los individuos con el cambio climático global al mismo tiempo que está contemplando la evolución de nuestra empatía nuestra capacidad de pensar a largo plazo estos acuarios están animados por un sistema hidráulico muy poderoso que lo que hace es bombear adentro de cada caja 15 toneladas de agua adentro y fuera en menos de un minuto se llena y se vacía y en ese movimiento el artista performer desarrolla una acción adentro lo que va generando es como una serie de mini inundaciones en las cuales los artistas tienen que adaptarse con los elementos que tienen consigo aquí podemos ver otras instalaciones de la misma obra en otros formatos en otros espacios en otras ciudades para también dar cuenta de la capacidad móvil de ciertos proyectos o ideas capaces de materializarse en distintos espacios y aquí tenemos la planta de purificación de agua del rin de Hans Hacke que también se inscribe en toda una tradición de artistas que trabajan sobre la problemática del agua lo que vemos es un gran tanque de vidrio cuadrado en el centro de la fotografía adyacentes a la ventana grande hay unos tanques rectangulares y cilíndricos más pequeños que lo que hacen es bombear agua del río Rhin que se va llenando con la descarga turbia de la planta de aguas residuales de Krefeld esto es del año 1972 el tanque de vidrio grande tiene un pequeño tubo en el cual va recibiendo esa agua filtrada este gran tanque de vidrio cuadrado está lleno de peces de colores que podemos notar ahí en la fotografía y de un tubo transparente del cual sale el tanque que veíamos recién del lado derecho como aquí lo que va haciendo el agua es bombear a través de este sistema de purificación de agua adicional y también al mismo tiempo riega los jardines de donde estaba instalada esta obra en el museo House Lange la participación directa podríamos decir de jaque está en relación con lo que se llaman las aguas grises las aguas grises que también se las llama aguas jabonosas son todas esas aguas residuales que generamos en nuestra casa desde lo que se va por la vajilla o la limpieza de platos hasta el lavarropas hasta cuando nos damos una ducha todo lo que involucra el uso del agua en el hogar menos el agua del inodoro entonces ese es el agua que estaba alimentando el río Rhin a través de esta infraestructura lo que hace el artista es bombear el agua sucia de la planta de aguas residuales y logra a través de ese sistema de filtración el éxito de que esos peces puedan vivir es decir hace evidente el artista que esa planta de aguas residuales estaba colapsando el ecosistema del Rhin el arte y la ecología se vuelven en cierto modo un instrumento de medición de políticas públicas en materia de problemáticas del agua y tomo agua un ejemplo que tiene algo parecido pero que no es necesariamente exitoso sino que viene a dar cuenta de otra cuestión es el de Agustina Woodgate artista argentina que estudia en gran parte de sus obras los sistemas es un estudio de los sistemas y también de el valor y de los valores podríamos decir en los planos tanto económicos como políticos de todos nuestros ecosistemas también a nivel ciudad y a nivel nación lo que vemos acá es un sistema de purificación y de distribución del agua que el artista montó y que desmontó en realidad hace más o menos un mes o un poquito más en su galería de Buenos Aires ella genera esta propuesta en el espacio de la galería una propuesta que tiene tres instancias que tiene por un lado la planta que es lo que estamos viendo en la imagen por otro lado las bolsas y por otro lado la lavandería y en el caso de la planta que es lo que vemos acá podemos encontrar los diez tanques de agua cada uno tiene mil litros y fíjense que cada tanque está emplazado sobre un pedestal una especie de galería de bustos pero de tanques de agua o de monumentos inclusive como en ese tipo de emplazamiento cada uno de estos bustos tiene un nombre grabado la ducha el almuerzo el vino el fuego el valor bueno los tanques lo que va sucediendo dentro de ellos es que se van llenando con chorros de agua de un pozo excavado en el espacio de la galería a seis metros de profundidad realizado por un equipo de expertos integrado por geólogos ingenieros de sanidad arqueólogos ambientalistas etcétera y con el propósito de generar un sistema autónomo de tratamiento del agua ese pozo a la napa se hace para extraer el agua que va a pasar por un sistema de filtración y va a llenar estos estos tanques a la izquierda acá donde pongo el cursor si se ve hay como un taño azul que asoma a menos de un metro de la superficie eso podríamos decir podríamos decir es la única imagen palpable de esa vinculación con la napa de seis metros hacia abajo esta galería se encuentra ubicada a cuatro metros del riachuelo próximo a la desembocadura de la cuenca matanza riachuelo en el río eso da cuenta de que la parte más importante de esta exhibición está justamente a seis metros de profundidad y justamente es la perforación se instala esa bomba para extraer el agua y se la lleva a la superficie un desafío absurdo en cierto modo porque intentar purificar agua de la napa de la primera capa del suelo que se llama napa freática contaminada es prácticamente imposible el agua que nosotros solemos tomar se extrae entre 30 a 60 metros por debajo de la superficie y esto tiene apenas seis metros entonces ninguna de las aguas que salían de los procesos de filtración de estos tanques era idónea para el consumo pero sí para poner en juego este sistema de infraestructura son los sistemas de infraestructura que nos proveen los recursos necesarios para la vida fuera de jurisdicción al mismo tiempo porque nadie autoriza una perforación en busca de agua por razones artísticas y a los fines de la exposición lo que se hizo o lo que se está haciendo dos meses luego del cierre de la muestra justamente es cerrar y cegar ese pozo nuevamente sin embargo es casi una muestra bastante subversiva de dar cuenta de cómo se puede disrumpir el sistema hacer el propio pozo en la propia casa porque si este pozo fuera tal vez de 30 metros se podría tomar agua directamente desde un pozo propio para no dar ideas pero bueno en esto consiste un poco el proyecto de Agustina Woodgate en la parte de la lavandería son las imágenes de arriba a la derecha van a ver unos papeles que van cambiando levemente el color de uno a otro el primero se hizo con agua de la napa y a lo largo del proceso se fue purificando el agua y se va como levemente aclarando pero podríamos ponerle color al nivel de contaminación en esas obras cuando la luz está encendida detrás de esos papeles que tienen como unas cajas de luz iluminan el papel y se hace visible una marca de agua que tienen como cierta guiño con la jerga porteña con el fileteado también estético y con frases que tienen que ver con nuestra discursiva coloquial en relación con el agua todo turbio canilla libre con distintas polisemias de esas frases en distintos aspectos así que bueno para terminar esta sección de el agua con un ejemplo que también puede generar polémica espero que algunos de estos hayan generado polémico luego voy a leer los comentarios del chat pero sin duda son propuestas que tensionan desde lugares distintos y que hacen ver la flexibilidad también que puede existir entre distintos tipos de pensamiento dentro de la tierra como planeta pero bien el oleoducto trans alaska así como el bronce o la piedra fueron durante las eras antiguas la industria y definieron a la industria humana sabemos que estos tiempos están definidos por el petróleo no existe otra materia prima actual que tenga el alcance como el petróleo en nuestras tecnologías y en todos los productos que consumimos los lugares de producción de transporte y de almacenamiento y procesamiento del petróleo son como los hitos físicos en esta era del petróleo en la cual vivimos entonces comprender cómo funciona este sistema a nivel nacional también crea una imagen de identidad lo que implica este oleoducto que no es una obra de arte pero que sí podemos darnos el lujo así como estábamos dándonos el lujo desde una mirada más tradicional de pensar en términos artísticos todo lo que venimos viendo lo vamos a hacer a la inversa lo vamos a hacer con algo que no es necesariamente por el mundo del arte una obra de arte pero podríamos pensarlo porque no de norte a sur el oleoducto que estamos viendo dibuja una línea física de conectividad que transporta fluidos de hidrocarburos enterrados desde el extremo norte helado del continente americano hasta el puerto libre de hielo de Alaska en la localidad de Valdés donde finalmente viaja a los caminos suburbanos de lo que es la costa oeste de Alaska este oleoducto se construyó entre el año 75 y el 77 lo construyeron 70.000 personas tuvieron una inversión de 8.000 millones de dólares del ámbito privado ahí podemos ver en la imagen de la izquierda toda la línea vertical del dibujo de ese oleoducto y es posible y es permeable ¿por qué no? hacer el ejercicio no vamos a ser los primeros en hacerlo fíjense la imagen de la derecha todo ese oleoducto exhibido al descubierto ¿por qué no podemos pensarlo a esta tubería a través de el prisma de Robert Smithson que veíamos que veíamos al principio con la gran el gran espiral en el desierto de Utah nociones sobre el espacio vacío sobre los espacios periféricos la naturaleza y la humanidad inclusive Spire Jetty que es la espiral que mencionaba recién fue ubicado cerca de un embarcadero abandonado construido para la extracción de petróleo siempre le habían interesado a Robert Smithson los espacios vaciados por la industria e inclusive actualmente se habla de una renovada extracción de petróleo en la zona en donde se encuentra la espiral de Robert Smithson entonces a pesar de que su impacto ambiental es más profundo en las emisiones invisibles generadas por el petróleo y este tipo de estructuras la tubería esta tubería es muy particular porque es visible y ahí podemos repensar de nuevo algo acerca de nuestra cultura de lo visual y qué fuerza cultural tiene para los llamados de toma de conciencia idea a la cual la artista Lara Armarsegui artista española detesta porque ella se enoja y se ha enojado fuertemente con esta idea de que el arte son las imágenes o que la cultura visual es principalmente o como muy fuerte en esos casos entonces vemos acá en esta fotografía tengo a ver están viendo una barra arriba ahí perfecto se me escapa una barra arriba de la imagen bien Lara Armarsegui estuvo en la Bienal de Venecia en el pabellón español en el año 2013 y lo que hace en vez de presentar un objeto es invitar al público a un evento de demolición en directo de un edificio por ejemplo entonces esto es la foto que vemos es del año 99 más o menos además de abordar al público y a los espectadores como personas inteligentes a las cuales puede lanzarles una pregunta sin respuesta en vez de darles un paquete cerrado de información bella parece evidenciar también en este movimiento el precio altísimo que pagan las ciudades por este aparente progreso basado en bien conocemos la destrucción masiva de la historia y del imaginario artificial que se construye en su lugar entonces a raíz de este rechazo que ella siente sobre la idea de generar imágenes comienza a trabajar con temas que no tuvieran que ver con eso sino más bien con materiales con las temperaturas con los pesos de las cosas este cuerpo de trabajo del artista se sitúa un poco en el límite entre la la renovación y la decadencia urbana haciendo visible lo que usualmente tiende a escapar a la percepción general y pasar de largo ella hizo campañas por ejemplo para preservar los lotes baldíos del desarrollo va designando espacios vacíos y terrenos baldíos como obras de arte siguiendo un poco la línea de John Latam o de Gordon Mata Clark como en ese en ese tipo de gestos poniendo atención a espacios y estructuras abandonadas en procesos de transformación e investigando también las diferentes conexiones que se pueden establecer entre la arquitectura y el orden urbano proyectos a gran escala que hablan sobre qué sobre los paisajes urbanos en su constante transformación a través de este tipo de ejemplos que les mostraba demoliciones excavaciones ruinas contemporáneas y desde estos gestos promoviendo en cierta manera la conciencia en relación con la naturaleza y el entorno humano que tantas veces implica también la participación comunitaria y ahora yendo a un caso más amoroso les muestro esta imagen y la que va a seguir de Germán de Fris él es un artista que integró el grupo cero con zeta de los años sesentas en Europa que fue una rama del minimalismo que llevaba hasta el extremo que tenía bueno piezas totalmente blancas y que reaccionaba a los años cincuenta frente a lo que en ese momento era la hegemonía en el mundo del arte en los años cincuenta que era el expresionismo abstracto en Estados Unidos entonces viene Germán de Fris con esa tradición minimalista pero él es un artista que estudió horticultura que trabajó en instituciones científicas ya tiene una edad avanzada pero sigue siendo el bosque su estudio el bosque es el taller de este artista y su propuesta implica seguir la experiencia y encontrarse a uno en ese espacio natural sentirse a uno con el todo recuperar cierta tradición de lo que es el land walk del caminar del acto del caminar en la tierra que viene tanto desde la filosofía Nietzsche Kierkegaard como también veíamos en el land art y podemos mencionar a Richard Long como también uno de los principales exponentes del land art en esa caminata en línea recta abriendo un sendero como un gesto sobre el territorio y nos recuerda un poco Germán de Fris este lema del filósofo Pierre Gassendi del siglo XVII que decía ámbulo ergo sum camino luego existo una contraposición o reversión a la sentencia cartesiana de pienso luego existo se recupera en esta tradición la práctica del andar como forma de arte la acción en este tipo de prácticas es la travesía que no necesariamente implica una transformación física del territorio sino simplemente el acto de caminar y de recorrer lo que construye el artista en su recorrido en sus años de trabajo son interpretaciones mínimas chiquitas sobre lo que es la realidad para incitarnos si queremos pensarnos desde el lugar de espectadores a percibir y a pensar en consecuencia entonces lo que hace este artista es principalmente recolectar se pasa horas del día recorriendo el bosque y recogiendo elementos como muestras de tierra como piedras plantas objetos humanos cortezas hojas bueno todo tipo de elementos que encuentra en el bosque los recopila y los sistematiza en un mundo muy particular en el cual la naturaleza la ciencia la filosofía y la poesía coexisten hay una estructura serial hay una serie que también viene un poco de la tradición de su época minimalista y que en este caso da lugar a una experiencia que tiene que ver con vivenciar la variedad de la vida natural una suerte de obra enciclopédica afuera del bosque y en línea con el artista quería mencionar también al artista argentino Pablo Lapadula doctor en ciencias biológicas y artista visual también podemos encontrar en él cierto gesto de la obra enciclopédica él es un artista que dedica su práctica a la reflexión sobre el arte sobre la ciencia y sobre la naturaleza y que en muchas oportunidades monta estos gabinetes que tienen y rememoran algo de los gabinetes de curiosidades acá estamos viendo una imagen de su exhibición zoología fantástica del año 2018 que consistió en una museografía taxonómica de especies biológicas el límite entre el espacio del museo de ciencias y del museo de arte también es un límite súper interesante para guardar pero hay elementos que definen ahí las particularidades este concepto de la zoología propone en la exhibición y en el proyecto de Pablo un homenaje a el libro de los seres imaginarios de Jorge Luis Borges que es un compendio de criaturas y de seres surgidos de la imaginación y que fueron publicados originalmente como un manual de zoología fantástica en el año 1957 lo que sin dudas plantea Pablo Lapadula de su obra artística tiene que ver con una vuelta a la biología tal vez en una clave humanística desde el arte y para llevarlo esto de una experiencia muy personal de esto del caminar por el bosque y recolectar algo muy chiquito mínimo pero que contiene un mensaje macro si se quiere les traigo este ejemplo que es mucho más grande en escala y que tiene que ver justamente con la conformación de una institución que tiene valores ecológicos y ambientales en el encuentro anterior creo que mencioné unas obras del Instituto Iñotim pero me parecía que en este caso venía como muy al hilo y me parecía importante ya que el Instituto Iñotim ubicado en Brasil es considerado el mayor museo de arte contemporáneo al aire libre del mundo y que tiene también un jardín botánico esto es una apuesta muy fuerte desde el universo de lo privado y del universo empresarial de Brasil una propuesta arriesgada de la cual es necesario que existan más y que tiene la particularidad también de haber sido diseñado y cultivado gran parte de los jardines por el influyente paisajista Roberto Burlé Maddox el espacio del Instituto Iñotim cuenta con aproximadamente 400 obras de arte ubicadas en un parque de 45 hectáreas pero tiene también y protege a modo de reserva 600 hectáreas de bosques naturales en las cuales conviven cerca de 4200 204.500 especies de plantas muchas de las cuales están en peligro de extinción y este instituto fue abierto al público en el año 2006 y fundado en el año 2002 por el empresario Bernardo Paz lo que me parece fundamental de este tipo de experiencias para compartirles tiene que ver con el acto de inscribir a los museos dentro de dinámicas educativas y ecológicas porque en Iñotim el paisaje no es solamente un tema para la educación y la investigación sino que es la propia existencia del museo se basa en ese paisaje y quiero recuperar una idea de bueno no porque haya sido el primero pero que el antropólogo Eduardo Kohn señala en un libro acerca de la selva amazónica desde una perspectiva semiótica pero él dice que desde su perspectiva que el bosque vive y el bosque piensa que todos los seres vivos piensan y crean futuros lo hace de una manera súper radical sin embargo las premisas conceptuales de este antropólogo se mueven en el campo de un debate muy reciente que fraterniza en cierto sentido con el pensamiento holístico de integración y que también concibe un juicio de violación de los derechos de la naturaleza en relación con los derechos individuales de las personas y casi un llamado a la equidad de derechos el Instituto Iñotín particularmente se encuentra insertado en una porción de bosques que proviene de lo que es el bosque atlántico y del bosque cerrado que son dos de los biomas más ricos del mundo en biodiversidad pero amenazados bueno me voy a apurar un poco porque estamos ya en la hora pero quiero cerrar con las obras que les traje acá vemos un ejemplo de Cristina Iglesias que es una artista que concibió esta obra particularmente para el bosque de Iñotín jugando con las ideas de escultura y arquitectura es una estructura espejada que internamente tiene como la lógica del laberinto hay que ir mirando al exterior para encontrar la puerta de al lado porque no todos los espacios son accesibles y sus obras están generalmente basadas en la literatura fantástica del siglo XIX en la ciencia ficción en línea con una apuesta de activismo desde el punto de vista de los artistas como no mencionar la acción de Joseph Beuys en Documenta Castle en el año 1982 cuando propone plantar 7000 robles cada uno de los cuales se los planta y plantaba emparejado con esas columnas de basalto que se ven en la imagen acá de la derecha Joseph Beuys y esto por ahí responde a algunas de las preguntas que ahora voy a leer detenidamente era un gran defensor de ampliar el concepto de arte en todo lo que el proceso de vivir implique tomar incluso al acto de vivir como un acto creativo y lo que hace en esta propuesta específicamente es llevar el bosque al entorno urbano para él el arte concibe y posee una capacidad transformadora y logra actuar sobre los materiales las acciones de las personas entonces en este proyecto materializa este deseo de reforestar todas las ciudades entonces si bien la acción comprendía 16 especies de árboles distintas el roble es el que tuvo el simbolismo más potente porque representa en parte el conocimiento ancestral la mitología era el árbol venerado por los druidas como el lugar de rituales los robles son donde se recolectan los muerdagos bueno había toda una cuestión cultural importante y bueno me parecía interesante traerles esto el crecimiento de los robles es lento entonces lo que hacían esas columnas de basalto eran generar un registro de tiempo geológico visual también con una clara intención este proyecto de aumentar la conciencia ecológica vinculando arte compromiso social la plantación continuó durante los siguientes cinco años en espacios públicos del centro de la ciudad y aquí pensando en los desplazamientos geológicos y en la fuerza de la comunidad creo que este ejemplo no sé si tanto va de la mano de bueno sí va va de la mano de un pensamiento ecológico lo voy a defender pero sí tiene una fuerza muy poderosa en la creación comunitaria y en el cambio me parece súper auspicioso Francis Salis es una artista belga residente de México hace en este proyecto que se llama Cuando la fe mueve montañas un proyecto de desplazamiento geológico lineal como decía recién él convoca a 500 voluntarios con palas para formar una hilera que se desplaza que busca desplazar una duna de 500 metros de diámetro situada en la periferia de Lima en Perú entonces se va primero a un territorio periférico usualmente ignorado lo veíamos desde las experiencias del Land Art reforzando la idea de la integración comunitaria y usando o basándose en la comunidad como una fuerza estética también porque por un lado los 500 paliadores eran todos estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú que habían tenido el coraje de hacer una huelga durante el régimen de Fujimori en Perú y lograron en esta acción mover la duna 10 metros y en este sentido lo que busca Francis Salis es dar una respuesta épica un gesto bello inútil heroico que tiene que ver también con la desmesura y con obviamente esta cita del Nuevo Testamento de la fe mueve montañas que justamente está manifestando la transformación que logra hacer la fe algo de eso veíamos recién incluso por ahí en Joseph Beuys pero que da cuenta de que nada es imposible para el creyente y si bien la metáfora de la montaña refiere a una transformación interior Alice vuelve literal este enunciado a través de una alegoría social obviamente efímera lo que tenemos son videos dibujos fotografías planos entrevistas busquen información si les interesa esta acción porque es espectacular hay muchos videos interesantes y dan cuenta de la dimensión proyectual de la obra y la importancia del registro de la acción y para cerrar ahora sí nos vamos con la isla flotante que no es un postre sino literalmente en este caso un boceto de Robert Smithson que fue muy citado en el encuentro de hoy que desarrolla este concepto de isla flotante en el año 1970 el mismo año en que creó su obra más conocida la obra que veíamos de la espiral tres años antes de su muerte y genera este boceto de una isla flotante que rodearía la isla fija de Manhattan en Nueva York como un planeta en movimiento lento ¿qué pasó unos años después? el estudio de diseño y urbanismo de Nueva York Balmory Associates interpretó el boceto de Smithson en el año 1970 y lo materializa en esta digamos lo lleva a la práctica material consultando con la viuda del artista Nancy Holt artista del Land Art que según ella el proyecto de Smithson pretendía hacer un homenaje al Central Park el Central Park que está a Isla Jardín que está en el centro de la ciudad de Cemento diseñada por Frederick Olmsted a quien Smithson también admiraba mucho entonces durante dos fines de semana surge este evento en la ciudad que sí nos habla de un capricho y podríamos pensar ahí en Cristo y Jean Claude también en términos del capricho pero que sí genera un movimiento de pensamiento o que puede operar en el plano del pensamiento hay una inversión en esta imagen la naturaleza ahora observa la ciudad aunque el punto de vista de la foto está al revés recuerda también los viajes de descubrimiento y la pérdida el arca que también puso a la naturaleza en un bote y tiene algo de lo romántico y lo desesperante y de la escisión ninguna unión con la tierra parece posible es así hay algo de la isla como ese jardín flotante que se convierte en un objeto lejano de deseo un Edén una especie de sueño americano invertido pero me parecía que bueno era una imagen para repensar en esta cuestión de la escisión de estar separadas o no de la naturaleza de en qué manera se da esa interrelación en el plano del vínculo con la naturaleza desde la labor artística que muchas veces puede ir desde escenarios más conceptuales o más de la práctica o más de materiales del mundo de lo residual o del reciclaje que son incorporados a las obras de arte generando economías verdes y circulaciones verdes que también los hay de esos casos muchísimos y que operan de una manera mucho más directa pero sabemos que tanto lo material como lo reflexivo ocupan un aspecto fundamental a la hora de generar cambios y conciencias así que esto fue todo por el encuentro de hoy les agradezco mucho